Así me pongo loco como tú me ves Olvidando mi vida es como todo lo olvidé Me perdí en otro mundo pero la neta no sé Mi cuerpo que me pide que la consuma otra vez Así me pongo loco como tú me ves Olvidando mi vida es como todo lo olvidé